Y ya que mencioné el tema Venezuela, ¿se me nota mucho la cara de sorpresa cuando se habla de lo que se habla hoy en Venezuela? ¿De los manejos del escano y la banda de Peckerman? ¿Se me nota mucho la sorpresa? ¿Cuánto llevo hablando de todas estas cosas? ¿Cuántos años? Dicen que para verdad es el tiempo y no propiamente el periódico. A mí no me sorprende nada. La vida de estos señores es una miscelánea. En mi pueblo había una miscelánea. Muy cerca a casa. Y había muchas misceláneas. ¿Y qué es una miscelánea? Una miscelánea vendía de todo. Ya eso no hay. Ahora hay supermercados. Grandes plataformas que llaman. En lo deportivo estos señores no dejaron ningún título. Y más bien su legado fue deplorar.